¡Eh, Adri! ¿Estás poniendo en moda esa mierda del BattleFlype este, chungo? Sí, 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 eso no solo es un por de octubre, macho, es increíble Y casualmente tengo aquí una botella en mi bolsillo Habrá que hacerlo Hasta el miedo no era así Me he equivocado, pensaba que era más fácil Bueno, a todos, machiños Estamos en un nuevo vídeo, en el resto de la botella Aquí en Andorra, como veis Estamos en un mirador muy famoso que hemos hecho ahora Tiene unas vistas increíbles Y si venís por aquí Pues os podéis imaginar La altura en la que estamos Que da un poco de vértigo Sí, de verdad es que sí, sí, muy grande, muy grande O sea, es que seguramente desde Seguramente desde la cámara no se aprecie la altura Pero la verdad es que está bastante vértigo Yo tengo... Una, dos, quito Arnaud, quito Está bastante altura, pero es lo que hace el vértigo Arnaud, que te estás quieto No puedo Y no se apreciará, pero ahí abajo Están dos más Llegar llega, porque ya hemos probado que llega la botella Así que vamos a dejarla ahí de tía Están aquí exactamente Un, dos, tres Va, ya estamos grabando, eh, Adri ¿Lo tienes o no? Eh, Rui, ya vao Ya o qué? Ya te ha ido, eh ¿Qué? ¿Lo has tirado? Sí, sí, sí A ver, se ha ido para allá ¡Ah, va, ya la vio! Eh, Adri, pásame la botella, por favor ¡Ah, va, ya la vio! ¡Ah, va, ya la vio! Después de la ronda, ¿dónde vas a meterme, chiño? En la piedra de todo Vale Espera, dale ¿Por qué? Dale ¡Oh!